El Palma Futsal se ha proclamado campeón del primer memorial Miquel Yaume. El conjunto mallorquín lució su calidad tras imponerse por 5 a 0 al levante en el pabellón Solmoix. Una goleada que muestra el gran estado de forma de los chicos del entrenador Antonio Jesús Vadillo. Un trofeo muy especial en homenaje al que fue su presidente y fundador. Estamos de enhorabuena con el internacional Raúl Campos. El jugador del Palma Futsal ha cumplido 100 partidos con la selección española durante el Mundial que se disputa en Lituania. Desde que debutó en el 2013 ante Turquía, el ala se ha convertido en un habitual del combinado nacional. En honor a su trayectoria, el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, Pablo Lozano, le hizo entrega de una camiseta conmemorativa de sus 100 partidos con España. El jugador se muestra muy ilusionado ante este logro. Nunca pensé que llegara ese momento, pero ya te digo, con trabajo al final se consigue todo. Es un privilegio poder estar aquí. Ya estamos viendo la competencia que hay, lo difícil que es llegar y sobre todo mantenerse. Al final hay muchos jugadores, hay muchos niveles. Estamos ante una de las mejores selecciones del mundo y es muy complicado estar durante tantos años. Los jóvenes tienen que ver eso, que trabajando se consiguen los objetivos y yo estoy contento por eso, por poder estar aquí y ser un ejemplo para los que tienen por detrás. Si se te ha hecho corto y quieres saber más, puedes ver las declaraciones completas de Raúl Campos en el perfil oficial de YouTube de la Selección Española de Fútbol Sala. Tenéis que estar muy atentos de lo que viene a continuación. He tenido el placer de hablar con Carmen Delia, o más conocida como Guti, actual jugadora del Torre Blanca Fútbol Sala. En su entrevista para los micrófonos de H10, la ala cierre nos habla de la importancia de la profesionalización de la Liga, su vuelta a la primera división femenina de Fútbol Sala, su fichaje por el Torre Blanca o el crecimiento de la Liga Italiana. Es importante que de los nueve años que yo me he llevado en Italia, ninguno ha sido trabajado, a nivel de cotización y eso, ninguno ha sido trabajado. Entonces, me veo en un futuro, digamos, que como que no he trabajado y siempre he estado en primera división y para mí siempre ha sido profesional, pero no se ha considerado profesional. Entonces, en eso tenemos que crecer muchísimo, sea en Italia como en España. Si te han gustado las declaraciones de la jugadora Carmen Delia, puedes ver la entrevista completa en la sección de Fútbol Sala de H10. Para ello, solo tienes que entrar en www.h10tv.es Javier Lozano ha sido reelegido como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala hasta 2025. Referente nacional y mundial dentro y fuera de las pistas, a sus 60 años ha saneado la asociación y ha repartido beneficios desde 2012. El exjugador y entrenador se enfrenta a su cuarta candidatura tras obtener el respaldo de la mayoría de los clubes asociados. Si sé que ha hecho corto y quieres saber más noticias de Fútbol Sala, como la victoria del Palma Futsal en el trofeo Miquel Jaume, la celebración de Raúl Campos tras llegar a los 100 partidos con la selección española, la entrevista a la jugadora Carmen Delia sobre la profesionalización de la Liga o la reelección del presidente de la Liga, Javier Lozano, puedes hacerlo en H10 Televisión. Es muy fácil, solo tienes que entrar en www.h10tv.es E igual que hemos celebrado los 100 partidos de Raúl Campos, podemos celebrar muchos más éxitos con la selección. Raúl Campos 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 Raúl Campos